Pasadas las 20 horas y tal como estaba programado, desde hace meses se abrieron las puertas del teatro para que toda la gente de Puerto Williams ingresara a la función de NEVA, montaje que marcó el inicio de la tercera versión del festival de teatro Cielos del Infinito. El público de la isla más austral de Chile concurrió masivamente a lo que sería el inicio de una gran fiesta de las artes escénicas, cuyo objetivo principal es democratizar los accesos culturales. Al cabo de una hora de función la tarea estaba cumplida, pues Cielos del Infinito había cambiado la estadística que contaban que en Puerto Williams solo llegaba un espectáculo teatral cada dos años, dato confirmado por el mismo alcalde hace meses atrás. El público aplaudió de pie y agradeció que actores nacionales tan connotados en el extranjero decidieran apostar por una iniciativa en uno de los territorios chilenos con más difícil de acceso. Sí, estamos muy contentos porque logramos uno de nuestros principales objetivos que era llegar a Puerto Williams, una zona muy extrema de muy difícil acceso, pero gracias a la colaboración de mucha gente. Ayer se hizo el estreno, estuvo lleno, la gente aplaudió de pie, los actores quedaron muy emocionados, así que estamos muy felices. Y alta actuación en Puerto Natales. En ambos casos todos los inscritos participaron activamente haciendo prever que las jornadas vendrían, se vendrían de mayor provecho de intercambio. Lo mismo señalaron ambos profesores quienes se mostraron sorprendidos por el alto nivel de compromiso y entusiasmo de quienes asisten a cada uno de los talleres. ¡Gracias!